Y hoy Nieves hemos podido asistir a un auténtico vuelco en la investigación de los atentados del 11 de marzo. Eso es, Giter, porque la sesión de hoy no ha tenido ningún desperdicio. Ha sido, sin duda, la más importante de la que llevamos celebradas hasta ahora. Por orden cronológico, la noticia saltaba por la mañana con la comparecencia del policía que inspeccionó la famosa furgoneta Kangoo. El Cuerpo Nacional de Policía con número profesional 79.858, testigo número... Si ayer fue la mochila de Vallecas, hoy le ha tocado el turno a la furgoneta Renault Kangoo, otra de las pruebas clave en entredicho y sobre la que se sustenta la versión oficial. Declaraba el funcionario policial 79.858, uno de los primeros agentes que acudió al lugar y realizó la inspección ocular del vehículo. Hasta en tres ocasiones ha asegurado que la furgoneta estaba vacía. Hasta donde me llegó la vista y no había ningún elemento que interceptase mi visión. Por eso también se llama guía caninos y atedas, porque la inspección ocular exterior no era suficiente para aportar las medidas de seguridad que tenía que tener. ¿Usted vio algo en la zona de carga? ¿Desde dónde estaba? Cuando abrieron la furgoneta, no, no aprecié nada. ¿Usted observó que el perro que entraba en la furgoneta tuviera que esquivar algún objeto? No. ¿Ese vehículo tenía en cristales transparentes todo el habitáculo? No, por detrás era ciega. ¿Y usted podía ver lo que había en el interior? Yo pude ver lo que pude ver solo, a través de los cristales, hasta donde me llegó la vista y no había ningún elemento que interceptase mi visión. Hay que recordar que al día siguiente, en las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Canillas, se encontró en la furgoneta 61 evidencias, casi 100 objetos, entre ellos 7 detonadores, 2 mantas, una bolsa con 14 chalecos, bolsas con herramientas y un largo etcétera que ni los agentes ni los perros policías percibieron. También hay que recordar que la furgoneta llegó una hora antes al complejo policial de Canillas, de lo que indican los informes policiales. Además, el juez Juan del Olmo incluyó en el sumario dos informes que se atribuían a horas distintas la primera inspección de la Cangú. Pero la cosa no ha quedado ni mucho menos aquí, porque por la tarde ha declarado como testigo protegido uno de los confidentes de la policía, el conocido como Cartagena. Después de oír todo lo que ha desvelado este señor en el juicio, entendemos mucho mejor por qué está protegido este testigo. La sesión de tarde del juicio del 11-M había creado muchas expectativas y no ha defraudado. Pasadas las 4 de la tarde comenzaba a declarar el confidente de la policía apodado Cartagena. La fiscal Olga Sánchez ha interrogado al primer testigo protegido como si de un imputado se tratase y con un tono de voz nada amistoso. El confidente comenzaba declarando que nunca colaboró voluntariamente con la policía y que ésta le dictaba en todo momento lo que tenía que decir. Pero el plato fuerte llegaba más tarde, cuando el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M le preguntaba por el relato de unos hechos que la fiscal había interrumpido. Cartagena aseguraba entonces que vio al tunecino con agentes de la UCI. Aparcan la moto, entran y yo espero dos o tres minutos, entro yo también con mi casco puesto por si acaso y encuentro el tunecino ya sentado con un agente de la UCI hablando con tranquilidad. No estaba detenido, no le estaba interrogando, hablando. Y otro agente leyendo una revista de pie, como sabéis, los vips, como tienen las librerías. Y no solo eso, sino que preguntado por el abogado de la acusación, Cartagena decidió revelar algunos nombres. Da el nombre de Enrique, da el nombre de Rubio, da el nombre de Moreno y su identidad es Guillermo Moreno. Este es el jefe, este es el más que me chantajeaba y me amenazaba más. El abogado también le ha preguntado si consideraba que el grupo del tunecino tenía capacidad para preparar solo los atentados. Capacidad económica ninguna, porque algunos de ellos no tenían para echar gasolina, otros dejaban sus coches a otros, no, no, la economía muy, muy, muy baja. En cuanto a la supuesta relación entre ETA y los islamistas, el confidente ha asegurado que estos últimos contemplaron la posibilidad de pedir ayuda a la banda terrorista y que el etarra, Rego Vidal, le llegó a dar a Mohamed Akraf teléfonos de otros terroristas para cualquier cosa que necesitasen. Pero el episodio más curioso es el que tiene lugar el día de la explosión del Eganés. La policía acude a Almería a buscar a Cartagena, le lleva a Madrid y en una reunión el confidente escucha la frase que van a oír. Se levantó el supuesto comisario, eso me ha llamado mucho la atención y me ha molestado. Se levanta, regaliza una llamada y le oigo decir, no sé si se refiere a mí, como este moro hable, la hemos cagado. Tras esta conversación los policías le piden que acude al piso del Eganés, a lo que Cartagena se niega. El confidente ha asegurado que se alegra de haber tomado esa decisión, porque si no, en lugar de haber muerto siete, hubiera muerto ocho personas. Pues para aclararnos cuál es la importancia de lo que se ha escuchado en la duodécima sesión del juicio del 11 de marzo, contamos como siempre con el análisis de nuestro colaborador Luis del Pino. Hoy, en la sesión del juicio del 11M, un confidente policial, el confidente Cartagena, ha dicho algo tan terrible como que la policía le pretendió inducir en la mañana del sábado 3 de abril para ir a aquel piso del Eganés que volaría por la tarde. No estamos hablando de informaciones periodísticas, estamos hablando de un testigo que, delante del tribunal que juzga el 11M, ha realizado esas acusaciones que ya el periódico El Mundo había adelantado. Ha confirmado también que el tunecino, uno de los suicidas de Eganés, mantuvo reuniones con funcionarios de la UCIE antes, por supuesto, de la explosión del piso de Eganés. Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver cómo uno de los policías que estuvo al lado de la furgoneta de Alcalá, que apareció aquella mañana, por tres veces reconocía haberla visto vacía. La versión oficial comienza a hacer aguas en tiempo real delante de todas las personas que están siguiendo el juicio.